Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por las cenas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por las cenas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, Si estoy débil tu gran fuerza, nunca fallará. Por tu gracia, te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!